Están de la noche Y ya buscan qué vestir Después de la quilla Y me irá solo a lo peor Y me devuelta No te oye Le digo sí Es maravilloso sabor Bueno, el show que van a presenciar ustedes esta noche Es como un resumen de lo que nosotros hacemos habitualmente En nuestros shows, en los bares, en los bolichos, en los diferentes lugares Hemos tratado de elegir y seleccionar las mejores canciones Para hacer un compactado de lo que es Rain Rain es, en resumen, la mejor música de la historia En unos pocos temas que van a escuchar esta noche O sea, es la mejor época de la música Resumida en los hits que hicieron grande A la historia de la música en general Sí, son muchas las bandas que nos influenciaron de alguna manera A hacer este proyecto de covers Bueno, entre las bandas Bueno, podría nombrar muchas Guns N' Roses, Bon Jovi, Pink Floyd Un montón de bandas Que nos han llevado a que Queramos nosotros revivir Esos años, bueno, para nosotros Dorado Y los mejores de la historia que fueron los 80 y los 90 Y los mejores de la historia que hubiésemos aquí Gracias.